Bueno, es hora de ir al colegio, nuestro primer día de clases y ya hemos llegado Aquí estamos, en el colegio, Dios, ¿te imaginas vivir justo al lado del colegio? Sería una completa locura, pero bueno, aquí estamos Estamos con Timmy en el colegio, es su primer día de clases Y quiero que esta persona, este chico, sea una referencia para todos los alumnos Quiero que sea una figura, ejemplo a seguir Así que vamos a intentar ser el más inteligente, el más listo, el más rápido y el mejor en los deportes Así que, Timmy, ¿estás preparado para tu día de clases? Sí, estoy preparado, me llamo Timmy, voy a ser el mejor en todo, voy a ser muy inteligente y sacaré buenas notas y seré el más rápido en el deporte Bueno, ya está bien, ¿no? O sea, todo el mundo sabe de que voy a suspender todas Así que vamos a empezar a liar la parda en el colegio hasta que me expulsen, ¿no? Así que, lo primero que vamos a hacer va a ser robar sprites de pintura en una clase de música Así que vamos a liarla muchísimo Y eso debe ser el más rápido del colegio, será porque robaré algún coche Y ya, ya veré a ver qué hago A ver, lo primero de todo que voy a hacer va a ser eso, robar el spray de pintura Pero creo que puedo robar también extintores, ¿no? Que tengo uno por aquí A ver, me lo quedo Madre mía, chaval Esta no es la clase de música Lo siento, me he equivocado ¿Esto qué mierda es? Sí Sí Sí, ¿me escucháis? ¿Hola? Sí, funciona el micro Sí, hola, probando A los cuatro que estáis aquí reunidos Solo quería deciros que sois unos mongolos Venga, hasta luego ¿Qué hay aquí arriba, tío? ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es para aparcar helicópteros, sí Vamos a buscar la clase de música Que no la encuentro Y esta es la oficina principal Esta será, supongo, la del director Todos los directores son calvos No sé cómo ni por qué, ¿sabes? O sea, no lo entiendo Vale, a ver Ojo ¿He escuchado música? ¿Por aquí? Computer class Esta es la clase de ordenadores Esta no es tampoco Music class ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué estáis? ¿Esperando el profesor, no? En la clase de música Pues esto me lo llevo ¡Hasta luego! No digáis nada, ¿eh? Como chiveís me digo hostias, ¿eh? ¿Pero cómo hostias, novato? ¿Novato? ¿Cómo que novato? Toma, toma por novato Este novato te la dará una hostia Hostia, me está pegando sentado el tío Toma Por decirme novato Toma, toma, toma Ven aquí, toma, toma A mí nadie me llama novato Toma ¡Ostras, chaval! Dios ¡Eh, le he robado! ¡Le he robado! ¡Le he robado! A dormir Y los demás ya sabéis Por si acaso Hostia, más esperáis Bueno, por si acaso Voy a hacer una cosa Hostia Ha vuelto Vale, bueno, tú tranquilo A ver Ya sé lo que voy a hacer A ver, pongámonos de acuerdo Si el profesor pregunta por estos sprites Ha sido él Ahí está Si alguien pregunta He sido yo Y las flechas le señalan a él Vale, perfecto ¡Ostras, el profesor! Vámonos de aquí Acaba de entrar el profesor, chaval Vale, a ver Tenemos que pintar unas paredes Que hay por aquí A ver, tenemos que pintar las paredes ¿Qué podemos poner aquí? Voy a poner mi logo Se dibuja un diamante Y se hace la M De Makiman ¡Olé! Sí, señor Siguiente pared Vale, aquí vamos a poner mi nombre Makiman Primero vamos a mirar que no venga nadie Vale, perfecto Allá vamos Misión completada Pero yo sigo Da igual Voy a poner mi nombre Makiman Y gigante, ¿sabes? Vamos al siguiente Aquí vamos a hacer... Ya sé Ya está Vámonos Y lo sé Lo sé En la última pared Todo el mundo lo quiere Así que lo vamos a dibujar Vamos allá, venga Un círculo por aquí Otro círculo por aquí Y... Allá vamos Visión cumplida Me han dado reputación y todo Me gusta Me gusta Primer día de clases Y ya ando pintando de las paredes del colegio ¿Sabes? A ver, ¿quién es este? ¿Y qué quiere? Supongo que es el que me da misiones ¿No? Sí Usa... Vale Un extintor A cinco estudiantes Creo que ya tengo el extintor Que se lo he robado antes a la gente ¿Sabes? O sea Vamos a meternos en una clase o algo Y vamos a... Mira este Dios, este es súper largo Le doy con el extintor y me manda a Marte No, 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 no Perdón, 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 perdón Creo que me sigue, ¿eh? Hostia, chaval Creo que me sigue Me sigue, me sigue el largo, tú Vale, corre, 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 corre Ya no me sigue, ya no me sigue Hostia, chaval Me ha visto con el extintor Y que se me mata, chaval Madre mía Ese tiene que ser, pues, no sé De clase de... De primero de la ESO O tiene que ser, yo que sé Habrá repetido curso más de una vez ¿Sabes? Centrémonos en la misión Tenemos que usar el extintor Con cinco estudiantes Y yo creo que va a ser este el primero Porque fíjate Las gafas que me trae Este va a ser el primero Este va a ser el segundo Vámonos de aquí Corre antes de que me peguen Este va a ser el tercero Ahí que la llevas Madre mía, chaval Cuarto y quinto Hostia, ese me pega Ese me pega Ese me pega No, ha vuelto, ha vuelto He sido rápido A ver, yo intuyo que estos Estos son los típicos matones del colegio ¿Vale? Que están aquí reunidos En una esquina del colegio ¿Sabes? Me están diciendo que haga cosas O sea, yo encantado ¿Sabes? Yo hacer cosas malas en el colegio Nunca Nunca Yo no he hecho nunca nada de esto A ver, la siguiente misión es Robar papeles, ¿vale? Y lanzarle los papeles Hacer un avioncito de papel Y lanzarlo por dormitorios De las chicas Así que Vamos para allá A ver, la tengo que colar Por esa ventana Pero voy a hacer una cosa Mucho mejor Míralo Me siento orgullosísimo De esa obra de arte Ja, ja, ja Vamos para arriba A ver, tengo que colarla Ahí en esa ventana Así que Cogemos el avión de papel Y lo lanzamos Ojo Ojo que lo puedo controlar Vale, vale, vale Es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil Nah, es fácil, es fácil Toma ya Lo voy a dejar aquí ¡Ostras! Perfecto Madre mía, chaval Oye, ha sido fácil Ha sido fácil Siguiente misión Vale, la siguiente misión Que tenemos Es destruir Un coche Con un bate de béisbol Yo no paro de hacer cosas malas Yo iba a estudiar Iba a aprender cosas nuevas Nuevos idiomas Es mi primer día de colegio Pues nada Vamos a destruir este coche Me gusta Pero espera ¡Ostras! ¡Que lo puedo conducir! ¡Me lo llevo! Vale, como veis Soy un niño que no llega Ni siquiera a los pedales De un coche Que me acabo de encontrar Con las llaves puestas Y bueno Estoy en el colegio En el patio principal Del colegio Y hay un montonazo De niños por aquí Ojo que no sé conducir Perdón Sorry, lo siento Vale, yo creo que La puerta del colegio ¡Hostia! Perdón, perdón Lo siento Yo creo que aquí ¡Que lo puedo meter! ¡Que lo puedo meter! ¡Que lo puedo meter! Vale, lo voy a dejar Exactamente aquí Niño, perdón ¿Te quieres quitar su normal? He metido el coche Dentro del colegio Esto supera mis expectativas O sea Vale, tenemos que coger El bate de béisbol Y reventar el coche ¿Vale? ¡No! 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 ¡What the fuck! Estoy en la enfermería Acabo de despertar en enfermería La acabo de liar Pardísima La acabo de liar Pardísima No es cierto No es cierto ¡No! ¡Ostras, chaval! Misión cumplida Vale Vamos a hacer otra misión Dios, me está encantando Dios mío ¡Qué guapo este juego, tío! Vale, ahora tengo que iniciar Una pelea en cafetería Y ganar ¿Qué le pasa a este tío? ¡Está durmiendo! Creo que le ha afectado La explosión del coche Ahí se ha quedado, ¿sabes? Vale, tenemos que ir a la cafetería Que yo no sé dónde está la cafetería No hay ninguna flecha Yo no sé dónde está la cafetería Vale, esta es la clase B Este tío está dando clases ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Qué guapo, ¿no? Me lo llevo No sé de quién es Pero yo me lo llevo Se acaba de ir el proceso En el mismo momento Uy, este es el baño ¿Dónde está la cafetería, tío? ¿Esto es la cafetería? ¿Será esto la cafetería? ¿Es esto la cafetería? No, ¿esto aquí dónde se come? Bueno, da igual Mira Al niño gordo Toma, es un normal Hostia, que me he caído Dios, del rebote del niño gordo Me ha dado Me ha dado con el rebote El niño gordo Ven aquí Ven aquí Hay que echarse para atrás Cuidado con el rebote Niño gordo Toma He ganado He ganado Ah, no, no Que todavía está de pie Toma Bueno, chicos Aquí acaba mi primer día Y aquí es donde empieza Mi segundo día Así que vamos A dejar el vídeo Hasta aquí Si veo que os gusta Os traeré más de este juego Que realmente Me está gustando muchísimo Se pueden hacer muchas Pero muchas cosas En este juego Así que Lo que habéis visto Todavía no es nada ¿Cómo? ¿Qué dices, Makiman? Meter un coche y explotarlo Como si fuera una bomba Dentro del colegio ¿No es nada? No No es nada Así que Vamos a dejar El vídeo hasta aquí Si te ha gustado el juego Házmelo saber Con un me gusta Y os traeré El segundo día De clases En este colegio La verdad es que Timmy 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 El primer día Te has pasado Te has pasado Te doy un 10 Espero que os haya encantado Mucho Muchísimo Este juego Y si es así Lo dicho Dejar un buen like No olvides suscribirte Marca la campanita Para no perderte Ningún vídeo Y esto se puede convertir En una seña A ver cuántos días Aguantamos De clases de intercambio Así que nada Nuestro segundo día A ver lo que hace Timmy En el primero Madre mía Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!